La construcción en Nueva Llega de Tamaulipas ha crecido un 40%, así lo señalan autoridades del Colegio de Ingenieros Civiles de la ciudad. Esto gracias a la llegada de inversionistas y del crecimiento de negocios de la localidad. Y es que en los últimos años, esta frontera se ha consolidado y cada vez hay un mayor crecimiento al sur y al poniente de la ciudad. Pienso que vamos muy bien, la ciudad va evolucionando satisfactoriamente y nosotros contribuimos en gran parte a que esto suceda con el mayor esfuerzo que hacemos nosotros los colegiados, los ingenieros y también incluyendo bien a mis compañeros arquitectos. En el transcurso de este tiempo, un 30-40% ha ido en aumento de la infraestructura y esto nos da a nosotros la mayor seguridad de que esto va a ir avanzando. Gracias a la movilidad que se ha dado en la ciudad, esto ha permitido un mayor crecimiento de empresas, por lo que siguen las construcciones. Pues he visto más negocios, están haciendo sus comercios, como sean sus construcciones. Pues el consumo local ha crecido y por ende se ha necesitado de más locales comerciales y vemos que a todo lo ancho y largo de la ciudad se siguen construyendo locales comerciales. Es importante que las construcciones se hagan en lugares factibles, ya que a lo contrario van a situaciones de riesgo, aseguran los ingenieros. Brindamos asesorías a las personas que se acerquen, de hecho a pedir informes dentro de lo que es el Colegio de Ingenieros. Hace falta canalizar un poquito más de información para que esto proceda a ser una buena construcción, para que tengan al 100% una satisfacción al momento de construir. Cada mes y un arco, aún pese a la pandemia, el ramo de la construcción fue uno de los menos afectados, pues siguió creciendo durante esos dos años. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdel Pérez Ibarra.